Aprendí que necesito sentir sus montañas, su aroma, su gente y poder girar por el mundo diciendo que nosotros los venezolanos tenemos como religión el amor. Por eso decidí pararme aquí frente a todos ustedes y decidí representar a las mujeres. No sabía que mi evolución venía escrita como un disparo al corazón. El dolor de mal hacer sentido, omitirlo, diría que es una tradición a tu evolución. Fuerza, valentía, era porque la gente me pedía. Como la verdad, la pérdida de mi padre, era la vida. La vida se vive en lo alto de la maroma, decía Gandhi. Como quien surfea una oda y solo espera el momento para caer. La vida está compuesta por razas, idiomas, división geográfica. Y todo para entender que estamos limitados. La conciencia se define como el conocimiento reflexivo de las cosas. Gracias a ellas, nosotros podemos estructurar lo que conocemos como la realidad y entender que podemos ser más de lo que eres cuando también debes aspirar hacia arriba. No puedo entender como el principio de los hombres aprender a mentir para que hagan arte en la humanidad. Es que la ignorancia no tiene justificación. Nosotros como artistas tenemos un deber de nutrir a la gente. Podemos jugar con el arte, no ser sin darlo. No sustituimos la pobreza y la falta de la humanidad. Seamos aquellos que oxigenen una sociedad cansada. Seamos aquellos que le dan de la música, las letras, la poesía. Tenemos más que leer que no le dan razón. Y el nombre es un solo hombre y el nombre lo va a colocar una mujer. Por eso yo decidí, para mí, frente a todos ustedes, y decidí representar a las mujeres. Y sí, yo sé que me van a querer jugar, pero la verdad no me importa. Porque decidí ponerme los pantalones y hablar. La mujer no es aquella que simplemente se va bien. Es aquella que puede manejar el mismo conocimiento de su nombre o más. Es aquella que da vida a los hermanos. Es aquella que a pesar de tener una enfermedad, resulta de cambio en las mañanas. Así que es momento de revivir el estado de la resistencia. Es momento de videnciar su energía. Es momento de dejarnos de criticar a los otros. Es momento de seguir adelante. Por eso mi propuesta lleva a poco consignia el conocimiento, disparando palabras con parcial a más salva. Es salir tres más sorprendidas y esta es mi verdad. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.